¡Suscríbete al canal! Y si me desconecto del servidor, estamos contra reloj señores Porque después de un rato, el servidor se va a cerrar Y si no alcanzamos a explotar la otra bomba Nos vamos a perder la puta oportunidad De habermos gastado nuestra bomba Una banana Estamos haciendo tiempo gente, para que aparezcan más cosas En la torre sniper Si, lo se, estamos campeando en la torre sniper Y, ¿cuál pedo? Somos bien pinche campers Por ahora vamos bastante bien Hemos matado algunas personas Creo que una Pero lo matamos, una batalla limpia Justa, el vato se me echó encima Yo me la eché encima Bastante bien Podemos ver, apareció algo aquí que no estaba Hay más cheve ¿Qué nos quiere decir, güey? ¿Qué nos quiere decir el juego? Puros mensajes subliminales Pero pura pinche agua nos están dando Muy bien Vamos para acá, a ver ¿Qué hay? ¡Más gasolina, güey! Nunca vas a ver algo así, güey Dos botesotos de gasolina Eh... Diesel, cabrón No mames Somos pinches contrabandistas de gasola Güey, de gasofa De gasola, eh Ahora necesitamos un vehículo, güey Creo que me robé este Un LG Tirado en algún lado Ya no tenemos vehículo, gente Si hay uno, si hay uno Si tenemos uno Está arriba de la base De la plataforma Del helicóptero Es el último auto que queda, güey Y ojalá no la caguemos Porque los pinches vatos ya Volcaron todos los carros, güey Son puras mamadas Pinches vatos locos, güey Vamos a ir a subir para arriba Tomamos el auto Y nos vamos A continuar Vamos a ir a la base sniper Y luego a la base militar Y así Tenemos que dar otro rondín, güey Al mapa No sé cuánto tiempo Le quede al servidor Para que se cierre Somos los únicos Si no se conecta nadie, güey Me va a sacar Y es un pedo Sí, así es que por el momento Tenemos contra reloj Qué bonito sale, excepto Entonces hay que seguir adelante Y pues a ver qué pasa Sí A ver qué pasa A checar a todos No mames, güey ¿Puedo ver el sol a través de los árboles? Estoy bien chingoño Mira, güey, guacha Pinche árbol transparente, güey Me estoy quedando Todo ese gatón, güey Me duele la pinche cabeza Con solo veo el pinche brillo, güey Vamos a ver qué para bajar ¿Que se conecte alguien? Puta madre No quiero que me saquen ¡Que se conecte alguien! Si no se conecta a nadie, güey Vamos a valer riata a todos, güey No chingues Nuestro avance se debe haber perdido Pues ni modo Ahí está el helicóptero Pero ya saben que soy bien culo, güey Casi me mato No chinguen No, lo voy a agarrar Tenemos este Y si se nos pone más ronante Hay otro helicóptero al fondo Del mapa Pero luego iremos por aquel Por ahora solamente tenemos dos vehículos Que es este Y el helicóptero aquel Naranja Ya fue el búnker Después tiene una bomba ahí Solo secreto Segreto Que nomás se cuartió Tenemos suficientes Salud corporal Vamos a chuparle duro a esta madre Vamos a llevarnos suficiente medicina Para Vamos a echar esto Vamos a echar el 69% gente Porque tengo miedo de Tengo miedo de De echarla a cagar, güey De cagarla Y perder el auto Y haberle echado 100% de gasolina Mejor si nos rinde Otro misil de estos, güey Vamos a meternos a este Pero no vamos a Prenderlo Vamos a ver si podemos Meterle este misil De aquí nos vamos a quitar Las dudas Si no vamos a ir al tanque Y vamos a revisar Si es el misil para el tanque Y si no, pues Qué chingues Está bien mal acomodado esto Si lo prendemos Va a explotar Es que yo les digo Que por estos Quizás O sea Vamos a sacar el inventario No No es esto, güey Cómo chingados Vamos a ir al tanque ¿Dónde estoy, güey? Vamos a ir al tanque Rapidito Y vamos a ver Si es la munición Del tanque Esperemos que sí, güey Si no, ¿para qué chingados Son estos misiles verdes Que no podemos usar, güey? Señor tanque No, tiene vuelo No se utiliza, gente No se utiliza Es un puto Misil inservible Entonces Qué chingue Su madre en América Listo No funcionó, gente No funcionó Pero ya tenemos Nuestro auto Así es que podemos Seguir moviéndonos Por el mapa Al poquito tiempo Que nos quede Y no sé cuánto sea eso Pero no importa Hay que intentarlo, gente Estamos con otro reloj Esperando Vamos a hacer esto, gente Vamos a agarrar el carro Y vamos a seguir Vamos a volver a subir Ese torre sniper Porque creo que ya debe haber Spawneado cosas Sí, es pura cosa mía Pero no les prometo nada No les prometo nada Vamos a subimos aquí Prendemos el carrini Y nos vamos Puta, está todo oxidado El pinche carro, güey No va a volver a subir Esta madre, güey Está todo jodido El carro, güey No va a subir Bajan para abajo No lo estrelles No lo estrelles No lo estrelles Por favor Va con todo el nitro Del mundo, guacha Ni siquiera le voy Aplazando para enfrente Me va un putista Al carro Soy chingón, güey No voy a chocar Contra nada Muy bien, gente Vamos a chocar Con esto de adrede Para que nos detenga Nomás Vamos a volver A subir al torre sniper Sin chomadre Encontramos algo Cero línea Hay problemas Por ahora Hay que continuar subiendo Ahí están los ítems Que tiré Hay que intentarlo, gente Tenemos que intentarlo Tenemos que ser Como el estilista De una fea No podemos rendernos Ah, que recasodeta Ah, no Puta madre Me troleó El puto juego Pinche juego troll Su puta madre Eh, no Ya iba a empezar A gritar de alegría Y felicidad Dije esto Pin, güey Chingate esa Pinche mamada Que me Que chingas Se había errado Adiós Por culero Chingas a tu madre Pinche hijo culero No mames Es que buen troll Me dio, güey Ya iba a empezar a gritar Y luego lo miré bien Dije No, me troleó El pinche hijo culero Vamos a ir a la segunda Torre sniper Ya tenemos carrito Esperemos no chocarlo Qué puros paseos Me estoy paseando Nada más por una mitad Del mapa Y la otra mitad Del mapa La estoy dejando No más abandonada Porque me estoy enfocando En las partes Del De la bomba Y me voy a las más fáciles ¿Sí? A donde sí pueden aparecer cosas Aquí nos encontramos Dos cosas, güey Son una mamada, güey Encontrarte dos cosas pegadas Es increíble Eso nos salvó la vida Y quizás hubiera guardado La segunda bomba Pero ni modo Me emocioné Creí que con eso Podríamos destruir la piedra Pero no pudimos Así que hay que continuar Hay que continuar Señores No más que No me salgan Con la mamada Que cuando explotemos algo Que se haga otro derrumbe No chingues Y hacer una mamada Vamos a pitar Ahorita vimos un tipo Caminando El vato Bien 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 En su pedo Con su mochilita azul Con su ametralladora O en un rifle O una escopeta Me vale madre Pero nos vio feo el tipo Y siguió en su pedo Como que nos ignoró El tipo Con una cara Ah Que pedo El tiene carro Y yo no tengo Y yo Huevo puño Tengo un pinche carrazo Del año Mírame Hijo de su puta madre No Uh Creí que me quedara aturado Perdimos el auto Fue el viaje más rápido del mundo Pinche carro de mierda Mientras más viejos Están más fáciles Es que se vuelquen No mames Ah Puta madre Perdimos el auto Puta gente Perdimos el puto auto Gasolina Otro pinche carro Que si un estopil Me lo traga y me muera Sería bien verga Que el mundo Y yo Ah huevo puto Hace culo Bueno Tenemos nada más La pinche mecha Bueno No wey Me están dando miedo Si nadie se conecta Nos va a sacarle puto juego Wey Algún Noble caballero Que quiera matarme No hay pedo Pero que mantenga El server abierto Wey Va a tener que subir Para arriba Para cortar camino Pinche subidita loca Pinche subidita loca Pinches alemanes Es una riata Agarra nitro el culero Hay lobos No hay nadie Háganmela de pedo Por favor Háganmela de pedo Tengo armas Tengo balas Ocupo la mira Para esta madre Pero me Por el momento Vamos bien Estoy pensando seriamente En conseguir un rifle En el capítulo anterior Tuve una pelea Que pudo haberse evitado Si hubiera tenido un rifle Y lo hubiera matado Desde un puta de madral Wey Lo hubiera matado Un tiro en la jeta Bueno quizás no Pero le dimos En su madre También estoy pensando Que si encuentro un rifle Ocuparé otro cargador De M4 Para tener La recarga en la mano Hace falta gente Hace falta tener La recarga en la mano Para que cuando dispares Recargues Sigues disparando En vez de recargar Refilar Y volver a recargar No mames Vamos a ver Que hay para acá Un pinche poste Un pueblito De pendejadas Podemos haber tomado El atajo Acá está el atajo Vámonos para acá Hay como un caminito Hay un caminito Verás Si es verdad Si debe ser por aquí Hay un caminito de tierra Que nos lleva una casita Al Arriba de la cima De la montaña Vamos a tomar el atajo Nos llevará directo Para la zona militar Y en la zona militar Nos subimos otra vez A otra puta montaña Para Allá está el caminito Muy bien Por aquí hay un lobo Allá está el pinche lobo Miren Bueno eso es una piedra Allá está el lobo Tenemos Balas de estas Balas de estas Tengo frío Tengo un puto frío Gente Podríamos entrar aquí Pero no quiero perder tiempo Hazmela de pedo Pinche lobo Perga se murió Si raja esta arma Pura chingonería Me comeré tu carne Como muestra De que me la pelaste Vamos a seguir adelante Hay que seguir adelante Gente Cuanta gente No se debe haber aburrido Ya viendo esta pinche serie Que no tiene sentido Pero este es el momento Donde si agarra el vuelo Donde vamos contra el reloj Intentando Buscar la recur Y esa brontosura Son puras mamadas Que sabrosongo Necesitamos dos piezas más Vamos contra el reloj No puedo desconectarme El puto server Si me esconde Voy a 50 FPS 50 FPS Wow Hay que ver Esa madre Antes Yo me acuerdo Que me iba A 20 FPS Por el momento Vamos bien Vamos a subir para arriba Yo creo que aquí arriba Hay un pinche lobo Bienvenido A Melapelastelandia Comeré tu carne Como muestra De que te di por el culo Desapareció Antes de que le diera Por el culo Pinche culo Vamos a ver Que hay aquí Obviamente nada Pero hay que revisar Toma una casita Agáchate Entonces como no hay nada Gente vamos a mostrarle Aquí a la raza Que se equivoca Que si hay cosas Solamente que Que le aplican La de los transformers Más de lo que ves Vamos a subir para arriba Y no hay nada En el techo Entonces vamos a meternos Aquí al ático Hay un bate Balas de escopeta Un pescado Nos robamos el pescado Vente para acá Mejor Vi eso y dije Que es esa madre No Listo Podría ser una fogata Pero me voy a esperar Me voy a esperar Un poquito más Gente Ahora si vamos a bajar Para abajo Porque ya está En zona militar Y nos va a hacer Un paro Nos va a hacer Un parote De hecho Corre más rápido El pinche mono Se va a cuesta Colina abajo Nomás que no me gustaría Que se tropezara Y se fuera así No fuéramos Rolando medio camino Solo si es de agrapa Solo si es de agrapa Estaría chilo Si te cayeras Y nomás Y que no te bajara vida Todo bien Si Si me gustaría Pero como sabemos Que es bien culero Pinche juego Te va a quitar vida Mejor no No hay nada Palas de pistolita Cargador Una manzana Bueno Tomate podreo Vamos a tener que hacer Un Una fogata Porque tenemos Un puto frío Un cargador De pistolita Un rábano Y no hay nada Gente Perdemos el tiempo Ahora si Vamos a hacer Una fogata Rapidita Porque como le digo Tengo frío Vamos a echarnos Unas cheves Vamos a tomarnos Este zumo Y nomás Porque me gusta Ver como recarga Vamos a descargarle Volver a recargar No pasa nada Observen Carraco Hay que ver La una de la mañana Apenas Estoy grabando La una de la mañana Yo grabo de noche Gente Si Me gusta grabar De noche Cuando no hay mucha gente En línea O algo así Me gusta Vamos a ver Echarnos una vueltita Rapidita Nada más Porque no tenemos acción Vamos a irnos Directamente al oso Y lo vamos a matar Nada más Para que chinga Su madre Pinchoso A ver Si es cierto Que me la hace De pedo Que me la haga De pedo El puñetas A ver Que le hago Ahí está El oso Si es el pendejo Como que no lo vayamos Vean Soy todo un profesional De trickshot Me comeré tu carne Como muestra De que hice un trickshot Y lo acompañaré Con hierba Carraco Me echo un platillo Bien gourmet Aquí Iron Chef Dogerman 2015 ¿Qué vas a preparar Dogerman? Algo delicioso Vamos a preparar Carne de oso Con pinche plomo Se oye bien zarra Bien asqueroso Le vamos a echar rábano Ah no Todo bien Con el rábano Todo bien Para aderezar Le vamos a echar agüita Y una ropa bien fea Nomás para que agarre sabor Una batería Muy bien Una batería Pero no tenemos auto Ya se me quita la sonrisa Vamos a experimentar Lo que es Buscar ítems Y no encontrar nada Se acostumbra uno Se acostumbra Es algo que no te debe desanimar Un 100% Ah que pendejo Lo hubiera regallenado De ahí primero Y luego lo hubiera rellenado A lo mejor aquí algo Es que como que se llena más De gasolina Si lo usas con el tubito Ese El chiquito Destornillador Puñetas Vamos a agarrar Y la vamos a tirar Nomás para que En caso que volvamos Aparezca algo Una banana No sé que es esto Pero igual me lo voy a llevar Porque soy bien pinche negro Oh si se va a hacer la fiesta Puro vegetal aquí Puro vegetal Nos robamos esto Porque va a estar bien fuerte La lechuga afuera Puto Puto Me quieren trolear Con sus pinches Carrots Bienvenidos a clases de inglés Con el profesor Dogerman Que significa esto Pin Significa te troleamos Puro pedo Te vamos a dar un carrot Anotenlo putos Va a salir en el examen Una zanabria Una zanabria wey A ver Vamos a subir Para arriba A ver que hay Sin hecho encontramos Algo interesante Gas Y una mini Metralla Murosa No hay nada Una bala inservible De misil Balas de estas grises No hay stopín No hay nada No hay amonal Chinguen a su madre Por ahora vamos bien Vamos bien Vamos a la zona más principal De todas Que es esta Donde Ojalá Encontremos algo Estaría muy bueno Encontrar algo La siguiente pieza Todavía hay chance Todavía hay chance Gente No hay que desanimarnos No hasta que nos Desconecte el server Balas feas De no sé qué Y me voy a quitar Esto que chingue A su madre Adiós Balas de Son verdes Estas pinches balas Que Y un puto rifle Que jamás voy a encontrar Porque Puras mamadas No hay nada Gente Adiós No hay nada Venimos a perder el tiempo Chingan a su madre Vamos a ir a la torre sniper Corre 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 Pero primero hay que darle En su madre al oso Porque el oso Me dio Me dio Me dio feo Madera Muy bien Otro rábano Y un encendedor Pero ya Ya tenemos Para rato gente Ya tenemos Para rato Vamos a salir Para que el pinche oso Nos las haga de pedo Señor oso ¿Dónde está? Señor oso El pendejo Desapareció el culero Ya le iba a agarrar Chingazos Ya le iba a agarrar Chingazos Al pinche oso Pura magia Pokémon Aquí Mamadas Hay que encontrar La mira Para esta arma Ha de estar bien chila Porque cada arma Tiene su mira Y me gustaría Tener la arma Para esta Para ver que arma Todas las armas Tienen mira Todas Hasta las pistolitas Y pues estaría bueno Encontrarla Mira esta madre La mira Lo que sea Chingazos madre Estoy bien loco yo Lentes 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 Obscuros Marihuanos Seguro Está chido Lo he dicho Hora de paga Mucha gente me pregunta Que para que es el dinero Gente El dinero Es para la versión De Steam Y para un modo de juego Muy raro Aquí que está En la versión de Facebook Que tienes que comprar El juego Y luego compra El modo de juego Es una mamada Pero puedes comprar Cosas Como comida Armas Municiones Y te echan En un pinche mapa Todos contratados Y matas gente Y chingan A esa madre Todos Está bueno el mapa Pero tienes que tener dinero Y pues dinero Lo obtienes de aquí Y tengo un paquete de dinero No crean que soy La reata de nada No juego tanto Como para que me paguen Recuerda que tienes que estar Jugando un cierto tiempo Para que te estén Pague Y pague Y pague Pero Es un puto pedo Tengo Tengo la cabeza Negra Tengo Que llegar a la pinche torre Esa Ya que llegamos a la pinche torre Ya no sé para donde ir Ya no hay vehículos Ya no hay Como llegar a ningún lado Yo sé donde hay otro vehículo Pero tendría que Usar un Mortero Pero no encuentro El puto mortero En todos los En todos los Mapas debe haber un mortero Y no lo encuentro ¿Dónde está el puto mortero? No hay nada Va a ser un pedo Conseguir el mortero Cállate el hocico Súbete para arriba Dijeron No pasará nada No pasará nada Dijeron La serie más aburrida Y sabrón Dos Ahori del mundo Mundo Súper abierto Que no sirve para nada Pero te lo damos Súper abierto Con el culo Con el culo Tu jefa Oh Municiones de M4 Dame que son de M4 No estoy chingando M4 cargador Sí Ya tenemos Dos cargadores De M4 Tenemos Que tomar agua Hay que tirar algo Estoy seguro Que voy a tirar Los misiles Pero me da placa Tirar los misiles No hay nada No podemos Deshacernos de nada Todo es útil Aquí Creo que no necesitamos Tanta comida Porque igual No la estamos comiendo Toda Chingas La comida Donde sea La encontramos Ya con esto Tenemos suficiente No mames We Dos radios No mames Es un puto abuso Esto No te dan Stopping Pero te dan Putos radios Inútiles Putos radios ¿Qué hacemos gente? ¿Qué hacemos? Vamos a ir a la tienda De conveniencia Y vamos a revisar La casa Del hotel O sea Que hay un botiquín Sin cha madre Encontramos Unas drogas Deshacernos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La papa También me la voy a llevar ¿Cuál pedo? Vamos a la tiendita Que la sema que en la tiendita No encuentras esos items Si no Si no Si no Puta madre Tuviéramos un chingo Hay una forma Solamente una forma Encontrar un puto De esos Morteros Encontrar un puto Mortero Chingas a tu madre Con tu puta madre Putos carros Yo no quiero Carrots Puñetas Yo quiero Un pinche estopín Un bate Vamos a hacer algo Vamos a entrar aquí Pero para no estar Perdiendo todo el tiempo Intentando resolver Ese pinche Lugar con complejo De laberinto Porque es un pinche laberinto Güey Te pierdes Allá adentro Vamos a ir directamente A la salida Del escape trasero Y ya con eso Pues encontramos El botiquín Y pues ya Con eso Suar Yolo For the win Súbete 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 Muy bien El botiquín Está acá al fondo No aquí no está Puta madre Troleame Puñetas Acá está al fondo Esto es mejor Que una tortuga Tiene bastante Tiene bastante Con esto Con esto me curo Bastante Estas vitaminas Me las voy a comer Igual Chinga De las pinches vitaminas Y salimos de aquí Porque era por lo único Porque era por lo único Que veníamos Porque ya no aparece Nada Ya no tenemos vehículos Güey Hay un vehículo adicional Dentro de uno de los bunkers Pero no Bueno no Un bunkers Esos pinches Hangares Donde están los pinches marcianos Locos Pero ocuparía Una bomba Y como no tengo bombas Y no hay granadas En este puto juego Como no tenemos granadas Ni nada Pues Va a ser un pedo Gente Va a ser un pedo Más fucking gasolina Vamos a hacer un pinche incendio forestal Vamos a echarnos esto ¿Dónde hay otro puto vehículo? Yo ya los tengo todos Güey Ya tenemos todos los vehículos Excepto el que está ahí Es una camioneta La que está dentro del Dentro de esa madre Hay otra manzana ¿Qué agarré? Tomate Un tomate abajo De una manzana A ver Chinguena madre Qué lógica No hay nada Pinches vasos culeros A revisar acá Ladrillos Nada Balas de pistolita ¡No! 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 ¡Se cerró el server! ¡Wey! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Wey! ¡No mames! Duramos bastante ¡Wey! Bueno gente Hasta aquí La No sé cuarta parte No sé cuántas pinches partes Llevamos ¡Wey! Pero ¡Qué mamadas! ¡Wey! ¡Se cerró el puto server! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Wey! No se conectó a nadie No nos salvaron la partida Después hicimos una bomba Pero vamos a intentar conseguir Un puto mortero Para conseguir las cosas Que necesitamos Estar loriando las partes Y el popo estar ahora Pues nada gente Muchas gracias Por estar aquí Y nos vemos en la siguiente ¡Saludos a todos! Saludos a todos! Saludos a todos los que nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.